Césaré de la vida y del amor, ángel de amor, pero no temí de la vida y del amor, pero no temí de la vida y del amor, ángel de amor, pero no temí de la vida y del amor, pero no temí de la vida y del amor, pero no temí de la vida y del amor, ángel de amor, pero no temí de la vida Munda carne y del amor,